¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo, regresar al pasado y solucionarlo todo? Pues no se puede. Pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y psicóloga, con 20 años de experiencia atendiendo pacientes. Te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid, en la Plaza de España, y también en mi consulta online. Estés donde estés, si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros, yo soy tu profesional de confianza. Llámame y comenzamos.